Eso, habla, habla Juego de palabras ocho Eso es como ver ocho topocho Definir, da claro que no soy soquete ¿Cuál es el ocho? El que viene después del siete, eso Túnel Es un túnel Es una cosa que en faranduleros es común Porque todos se los ponen Pero no saben el significado Ni lo que es el túnel Significan dones ETP, estación terminal pro patria Una vaina que va de pregonal de hasta Catia Como que no me grabe, vea tu fastidio ¿Sabes qué? Cuando yo veo ETP yo siento un alivio Neotro es mi nombre y el que yo me puse porque Me relajaba chantado en los toques Neotro me llaman en la altiga, en los bloques ¿Sabes qué? A neutro no te le acerques No lo toques radio, no que suena criminal Yo soy el barrio, en el radio me achanto Viendo hasta el radio ¿Quién quiere ser millonario? Yo quiero escuchar el radio Lente, detente un momento, men, espérate Lente es lo que yo utilizo para poder ver A la gente sin que vea que yo lo estoy viendo Además con lente o sin lente me veo estupendo Niño con la boca abierta Niño con la boca abierta Bueno eso es que mamando es experta No sé tan claro que la boca tiene un orificio Yo no sé si ser mamador es su oficio Estatua Estatua Una estatua es lo que a veces está así Con una posición de patua Yo no sé, tú eres marico, compa Lo que está obsiso Como que si tuviera obsiso Pegada hasta el peso fama Fama es lo que quiere mucha gente Fama es el convivito que no tiene lente El que tiene la peluca Yo soy el que ejecuta freestyle Fama fue lo que gané yo tirándole a puta Tu point shop Tu point shop es una tienda Donde me patrocina Quítese la venda de los ojos, compa Que si hace falta buena ropa Y vestirse bien, compa No es ser fama loca Cosa Nostra Cosa Nostra era una mafia italiana De Palermo Sí, mejor dicho, siciliana Esa vaina es el padrino Cosa Nostra es lo que me puse yo en Cosa Nostra Cadena Cadena Es una cadena Una vaina que puede ser así como esta O buena Como esta de plata Combi Cadena es lo que uno le pone a los perros Y si eres muy exorcita A la gata Israelí Israelí Bueno, son los malditos que andan en Israelilla Por ahí, bueno, en Israel Me equivoqué, my friend Los que disparan a los 4-7 no son de papel Spur 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 Bueno, es una vaina que no es una gorra azul Spur Esos son los piratas Es una espur, una gorra barata 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 Es una vaina que Se dilata Sabes que mi estilo es criminal Con mi venta y contrata Flow criminal Y tus rimas son baratos, men Zapatos Zapatos Es lo que yo uso Y con zapatos nunca me excuso Este... Con zapatos no me excuso Hay una propaganda de zapatos ¿Te gusta? Son rusos Con Venezuela Venezuela Es Venezuela Donde yo me crié Donde nació mi abuela Venezuela es mi favela Venezuela represento Venezuela es lo que me hizo Que yo me llamara neutro Dientes Dientes Es lo que tienes tú Con dientes es lo que no necesitas Tú haces cú para asustar a la gente Dientes es lo que te tiene en exceso Dientes es lo que yo uso Para morderle el cuca haciendo seco Blackberry Blackberry Es un blackberry Lo que tienen las evitas ahí Con camisita de perry Se toman la foto en el espejo Yo no sé por qué con sus blackberry Tienen esos complejos Crazy Crazy El convive que canta conmigo Tracy lo considero como un compa o un amigo También está Crazy McGrady Ahí está Tracy El que pesca puro motro Así como Van Helsing Fluidez Fluidez Eso tengo yo Fluidez Encima es la pista de hipofluidez Así fluyo Tu flow lo destruyo Yo fluyo criminal Por eso es Suéter Suéter Coño suéter Es lo que tienes tú Y también puede tener cualquier sojete Lo que no sabes compa Es que suéter tengo yo Con vive ploto Como bomba de estilo nariz Yo les bajo el switch Con nariz igual Yo pesco a la bitch Sabes que mi estilo es criminal Te ha dicho Que yo soy el maldito Que en esto tiene polvo chichón Rápidez Rápidez que en eso yo tengo Sabes que haciendo flow criminal Es que yo me mantengo Sabes que como yo vengo Estilo criminal Para cantar con un estilo que es muy subliminal Oh, 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 oh Ya, 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 ya No me puedes parar, ya, ya, ya Viste como agarro el beat así de cualquier forma Yo soy el que se la clapa siempre como Jordan Tu creías que tu me ibas a joder Pero nunca nene Porque como se hace me va el beat yo la acomodé Ve, este es neutro shorty daddy deja que se vaya Estilo criminal con vive usted no da la talla Eso es típico de rapidito Que quieren sonar a punta de instrumental Y de hacer la batalla Pero no me vas a ganar Sabes que yo soy el que va a cantar Sabes que yo te presento con vive Y yo soy neutro porque me lo permitió Porque eso me lo permitió Dios Sabes que esos rapes no los odio Y sabes porque yo a mí me tienen odio Porque su bebida siempre quiero que yo sea su novio Es normal, me he grabado la cámara tochiva Yo siempre le doy bendiciones al de arriba Porque sea el que permita que yo escriba Y el que me hizo fumar cansativa Yo, ya, este canta Mi estilo es criminal, se me quema garganta Sabes que yo sigo soltando el estilo fumo de la planta Yo, acelerala Yo, acelerala Ya, da la caravana Que no se compara Mis líricas son cargas Para fumo Yo la consumo Yo soy pesado así como un sumo Tú estás claro que yo sumo problemas Pero eso sigo soltando el estilo fumo de la planta Verga, eso fonsi cambia Hay muchas evas que dicen ni que les gano de labia Pero no es que les gane de labia Es que cuando están cerca de mí Sienten que soy MC Sienten una magia Causa Ponla más rapidito Está claro que yo soy un maldito Así la pongas a veinte mil y por minuto Igualito el fons lo repico Causa lo cojo Yo arrojo Este convive con el betarrojo Sabe que mi estilo es criminal Ellos son gargajos No son gargajos, son gorgojos Suelta La Suelta La Voy a cantar Sabe que soy ganta Usted No me venga con esa mentira Mi estilo es criminal No sé por qué usted me tira y compila Chihuide Eres pídate No me quiere A mi me estilo pero me quieren Solamente las mujeres Hierro raperos sinceros delbe Titre por eso es que devuelve La lírica que suena en la criada Sabe que lírica improvisada es lo que te suelta La vaina resuelta Yo soy el mismo que tiene la vaina resuelta Como una frase química Ellos no me ganan nunca en lírica No me ganan en lírica Como tú me vas a soltar contra eso Sabes que yo lo destrozo hasta con mímica Porque yo soy el mejor del Dirti Sabes que lo mío suena siempre easy Es hora pero ganas Encima del B Siempre se deja a ser difícil Coño como tú me vas a soltar eso Conmigo tú no has escuchado Mis temas esos que están por ahí Yo soy el mejor Haciendo un hipo Sabes que soy hardcore Coño suena hasta fanfarrón Pero sabes que encima del B Yo tengo el don Porque le meto la improvisación Eso lo agarro y lo cojo hueón Sin condón con condón igualito lo follo Tú sabes que son la reina del arroz con pollo Esa lírica es básica clásica Magia tengo encima del B Sabes que yo estoy aquí Yo soy el MC Que usando el pensilato Lo pensil Estoy relajado Oh, 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 oh No me ganas nada No, 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 no Wuuu Motherfucker my homie Wuuu What's up, nigga